Y aprovecho esto para transmitirles la solidaridad de Fundalatin, la mía como ciudadano colombiano, un ciudadano que aspira a la paz y a la que... y a donde a Cuba le tengo que agradecer mucho porque sabemos cuál ha sido el papel que ha venido llevando el país frente a los procesos de paz que se han llevado en Colombia y que bueno, desafortunadamente tenemos un gobierno que no los está cumpliendo, pero Cuba ha cumplido siempre con esa tarea justamente de apoyar a nivel internacional todos los procesos que sean justos, que sean en favor del pueblo y por el pueblo y me parece muy importante hacerlo resaltar aquí, como hacer resaltar en muchas... en varias cosas, de hecho, un paréntesis, anteriormente había un evento de UN Watch donde tuve la posibilidad de estar ahí presente y pues me causó mucha curiosidad que dijeran una cantidad de cosas como que no se garantizaba la libertad de la manifestación, etc. Y pues tengo entendido que hay una ley que sanciona los delitos justamente contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, quejo, petición en Cuba y es algo que lógicamente cuando uno asiste allí y ve que hay una ley que da promociones y que da la posibilidad al pueblo cubano de pronunciarse, ¿no?, pues uno se da cuenta en este caso el asedio que hay. Bueno, podemos estar contentos de que solamente habían ocho personas nada más. Eso es bueno.